En este momento viene haciendo su llegada aquí al comité en directivo estatal, el ingeniero Mario Mata Carrasco, candidato por el quinto distrito a la legislación federal. Como ustedes pueden ver, tenemos bastante gente que lo acompaña y simpatizantes del mismo partido. Tenemos aquí el comité, en un momento más, llevará a cabo el registro precisamente del ingeniero Mario Mata Carrasco. Podemos ver aquí gente que, insisto, lo está acompañando, gente que conocemos, el doctor Jorge Ita, personal que ha estado apoyando al ingeniero Mario Mata para este gran e importante paso que está. Ahora, en un momento más tendremos la oportunidad de platicar con el ingeniero para que nos dé sus palabras. Ingeniero, buenas tardes para la región digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Llegando aquí a su registro. Llegando en tiempo al registro. ¿Quién más aparte de usted se ha dado a conocer últimamente, señor? Aquí está, insisto, nadie. Nadie, muy bien. Esperaremos ayer para el registro, bienvenido. Gracias. Gracias, por permiso. La licitada Rocío Reza. Gracias. La licitada Rocío Reza. 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 La licitada Rocío Reza.